La edad de este inmenso Auditorio Nacional, que tiene una capacidad de 10.000 espectadores, estamos en la intimidad con quien ha logrado romper este récord, el récord del Auditorio Nacional, 16 funciones consecutivas, 160.000 gentes para comenzar la gira de este año, a ver si rompe las expectativas de la gira Aries, en la que logró meter 1.500, un millón y medio de personas fueron las que vieron a Luis Miguel en toda América Latina, en los Estados Unidos y en México. Tratando de competir consigo mismo en esos récords, pues hoy tenemos un momento de reposo, un poquito de remanso para platicar con Luis Miguel, para todos ustedes, amigas de Siempre en Domingo, que lo quieren ver cerquita en su pantalla de televisión, como quisieran verlo todas las chicas que han venido noche a noche aquí al Auditorio Nacional. Luis Miguel, muchas gracias por acceder a esta plática para todo el auditorio de este programa en el que te queremos tanto, desde que eras un niño. No me agradezcas a mí, yo feliz, yo encantado de poderme comunicar a través de tu programa, a toda esa gente linda que de alguna u otra forma ha sido la que me ha llevado a ser y a estar donde estoy ahora, todo ha sido constante evolución, un constante crecimiento, Estas 16 presentaciones para mí son muy importantes. Primero que nada porque estoy presentando el disco de Segundo Romance, que es un disco muy comprometedor por el simple hecho del éxito tan grande que tuvo Romance, el original. Traté de colaborar con las mismas personas, los mismos elementos, y creo que el resultado ha sido muy satisfactorio, estoy muy contento porque siento que tiene más corazón, tiene más alma, está más estudiado el disco, las canciones, todo refleja esa parte del amor que de alguna u otra forma sentimos, y no necesariamente con la pareja, sino también puede ser con tu madre, con tus hijos, con tu familia, con la gente con la que tú tienes un sentimiento, tienes un cariño, tienes algo que no se puede materializar, sino que es sencillamente una emoción, y eso es lo que es este disco, este disco es un disco lleno de emociones, y yo mismo como intérprete, y en este caso también como productor, me he sentido muy, muy realizado con este disco. Se ve que estás muy enamorado de ese disco, Luis Miguel, porque vine a una de tus actuaciones, y pues tus shows se dividen en dos partes, uno donde las chicas brincan, cantan contigo, se excitan de verte, moverte en escena, o hacer cualquier diseño, aunque te toques la pierna, gritan, y en un momento determinado, cuando comienzas a cantar este disco, dejas de desplazarte por el escenario, e incluso les pides, escúchenme, para que tu sentimiento pueda llegar a ellas. Sí, lo que pasa es que a mí me gusta mucho, me gusta mucho el sentir las demostraciones de la gente, ya sea a través del aplauso, a través de los gritos, a través de ese tipo de cosas te emocionan, y son las que de alguna u otra forma te hacen mover. Eso es como una energía muy grande, y sobre todo en un lugar como el auditorio, en donde estamos hablando de 10.000 personas, eso es una emoción muy grande. Pero en el momento en que empiezas a interpretar canciones, donde la letra es tan importante, donde uno está tratando de que la gente te entienda, todas las letras, de que verdaderamente comprendan lo que estoy tratando de decir, lo que estoy tratando de transmitir, sí es cuando pido a veces un poquito de silencio. Bueno, hablando de eso, fíjense, les habla a un hombre de 24 años, me van a decir por qué si antes Raúl tan familiar le decía a Miki, y le palmeaba la espalda, hoy llega con la formalidad de Luis Miguel. Es que el hombre se va redimensionando. Yo te conocí siendo un niño. Cuando eras niño, eras Miki. Cuando todavía no alcanzabas la madurez que tienes ahora, eras Miki. Luis Miguel es como ya el reconocimiento, ese crecimiento espiritual, ese crecimiento interior, de quien a tus 24 años, nada más platícales todo lo que tú manejas, de tu carrera, para poder seguir siendo Luis Miguel. Bueno, manejar, manejar directamente, trato de evitarlo, porque si no me volvería loco. Entonces, lo único que, mi misión es decidir. Y yo creo que decidir, pues, en la decisión están los cambios, están los rumbos que uno quiere tomar en su vida. Yo sí considero que uno es muy dueño de su vida, tanto en lo profesional como en lo personal. Hay una frase que es, que es como una frase que ha sido muy utilizada en el medio o la gente, ¿no? Que el artista se debe a su público. Yo tengo mis dudas ahí y te voy a explicar por qué. Creo que el artista se debe a su público cuando el artista se lo merece. Cuando el artista llega a lograr y hacer que él mismo esté convencido con lo que está haciendo y que verdaderamente tiene un respeto por sí mismo, al tener ese respeto, entonces ya sí, entonces la gente es cuando hay una respuesta. Porque cuando tú no sacrificas, cuando tú no das, cuando tú no te entregas tanto en cuerpo y en alma a algo que tú verdaderamente crees, la gente no te va a responder de la misma forma. Entonces yo creo que eso tiene, o sea, eso tiene, es ambigua. Esa sería la forma, ¿no? Una plática privada que tuvimos que has dado mucho a Luis Miguel, a figura pública, que pensabas darle ya algo a Luis Miguel, el hombre, esa retroalimentación que necesitamos todos los seres humanos, esos momentos de intimidad donde puedes leer, compartir con los amigos, hacer una vida común y corriente de cualquier ser humano. ¿Cómo piensas tú manejar esto? ¿Crees que puedes despojarte, digamos, de la investidura de Luis Miguel para ser Luis Miguel el hombre, aunque sea por una corta temporada de tu vida? Tengo que hacerlo, tengo que hacerlo, porque de otra forma... En diversas publicaciones periodísticas sacaron nuevamente el chisme, ¿verdad? De que si tú eras el padre del hijo de Stephanie Salas, de la hija de Stephanie Salas. ¿Cuál es el comentario de Luis Miguel sobre eso? El comentario, pues, no va más allá de lo mismo. Volvemos a que yo he sido un personaje que a lo largo de los años que llevo como artista, se han dado distintos comentarios. ellos, ¿no? De hecho, como te he dicho, me han matado tres veces, me he muerto tres veces. Entonces... Pero a ver, no eres fantasma, ¿no? Espero que sea como un gato, por lo menos, que tengo nueve vidas. Se han hecho comentarios de distintas cosas. En tu sentido de la paternidad, ¿cuál es, Luis Miguel? Digo, ya al margen de eso. Me parece que es una posición demasiado, con una gran responsabilidad, cosa que yo no puedo, bajo ninguna circunstancia, puedo adoptar, sobre todo por mi edad, sobre todo porque no me siento preparado para hacerlo, sobre todo por... Porque ya lo eres, porque en cierta forma, pues tú eres la figura paterna de tus dos hermanos, y a tu edad, a los 24 años, un joven de 24 años, cuando uno a los 60 todavía tiene dudas de cómo formar a los hijos, tienes la responsabilidad de formarlos, de jalarles la rienda, de soltárselas. En cierta forma, estás haciendo las veces de padre con tus hermanos. En cierta forma, sí, casi, casi, de hecho, soy como si fuera el padre, y yo no... Te aseguro que es un papel que yo lo adopto porque ha sido una responsabilidad implícita, ¿me entiendes? Se me ha dado por el destino, por como lo quieras llamar, por como se me han ido... Cómo han ido surgiendo las cosas, las circunstancias. Pero sí trato de ser una gente que... Yo no soy una gente que puedo dejar las cosas aparte, no me gusta dejar las cosas aparte. Me considero una persona bastante justa. Y eso es algo que a mí me apoya muchísimo y me hace dormir muy bien en las noches, ¿me entiendes? Aparte de considerarte justo, ¿qué otros atributos le consideras a Luis Miguel íntimo, a Luis Miguel interno, que no conocen a través de sus canciones, lo intuimos, pero no lo conocemos? Mira, yo tengo una vida interior muy grande, una vida interior que doy a conocer a veces, cuando a mí me parece que debo dar a conocer este tipo de aspectos. A mí me gusta mucho manejar el misterio de mi vida, el misterio de mis cosas, con las personas con las que yo quiero confesar algunas vivencias, algunas creencias muy, muy personales, hay veces, hay veces y he tenido la ocasión de hacerlo, pero es nada más cuando yo siento que tengo la necesidad o es el simple hecho de el placer de hacerlo y compartirlo con alguien que creo que se lo merece. Lo que sí no me parece es que otra persona deliberadamente lo haga, entonces ya me quita a mí ese valor y eso es algo que, eso es algo que sí verdaderamente nadie me puede quitar, porque todo lo demás sí te lo pueden quitar. De hecho, vienes sin nada y te vas sin nada. Todo lo que tienes es lo de adentro. De momento, entonces te quedas con lo de adentro y eso de adentro tú lo administras y se lo vas a dar a quien tú crees que debes de dárselo. Me parece una posición totalmente respetable la de Luis Miguel y pues para concluir esta entrevista hay que retomar este romances. Luis Miguel, la primera vez que te ofrecieron canciones viejas entre comillas porque lo que es bueno no envejece nunca ¿no sentiste temor de que te fueran a confundir o fueran a naufragar el disco porque no te fuera a entender la nueva generación, tu generación, ese tipo de música? El temor es necesario es muy bonito sentir eso sentir miedo siente miedo y así sentirás con mayor placer el éxito del resultado de las cosas. ¿A qué tienes miedo en este momento? Tengo miedo tengo miedo tengo miedo quizás a a no tener la oportunidad de realizar en esta vida lo que vine a hacer y yo vine a hacer algo muy específico y tengo que lograrlo tengo miedo de no lograrlo. lo estás logrando hasta ahora a muy temprana edad ojalá Dios te dé vida te ilumine en tu camino para que todas esas ambiciones tan nobles que te conocemos se hagan una bella realidad y que al final de tu vida puedas decir con satisfacción cumplí. Así es Raúl te agradezco mucho. Te quiere querido Miki. Igualmente.